¡Hola, hola, hola amiguitos! ¡Que levanten la mano los que saben lo que tengo aquí! ¿Qué? ¿Un mapa de qué? ¿No los oigo? ¿Un mapa de qué? ¡Muy bien! Esto es un mapa del tesoro, miren, déjame se los acerco. ¡Oh! Y pues en este mapa me dice que tengo que dar unos pasos para encontrar el tesoro. Pero ahora esto, como ustedes han estado practicando muchas matemáticas, ya van a ser los solitos. Entonces, fíjense bien, el mapa dice que tengo que dar seis pasos para adelante y siete para la derecha. ¡Oh! ¿Cuántos pasos voy a dar? Puedes resolverlo de la manera que tú quieras. Repito, seis pasos para adelante y siete pasos para la derecha. ¿Cuántos pasos di en total? Tienes un minuto para resolver este problema. ¡Adiós! 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 Si no han visto ese video regresense Puedes empezar con 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 Y como siempre hay que comprobar con nuestros deditos Cuando son números pequeños así Y empezamos con el número mayor que 7 Puño cerrado 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 Y mandamos muchísimos saludos a Ángel Y también a Juan Diego Y también a nuestro amigo Lucas de México Y a nuestro amigo Daniel de Chile Que siempre nos ve Ah, ah, y que no se me olvide Jofe de España Que también nos ve con mucha atención Y pues nos vemos a la próxima Bye bye Chau!